¡Hello Riders! Soy Agueda y hoy os enseño mis libros favoritos de quitación. Pensando que el día 23 fue San Jordi, es uno de mis días favoritos del año y siempre compro algún libro. Entonces os voy a enseñar un poco la colección que tengo de libros relacionados con la quitación y sobre caballos. Les voy a decir mis favoritos y los próximos que me vean. Empezamos por Perfect Mind, Perfect Right. La verdad que me gustó mucho leerlo. Es un libro que te aporta cosas como más desde la parte psicológica, pero tampoco se pone muy muy en psicología, sino que es más a cómo los grandes jinetes han logrado superar sus problemas o cómo han empezado desde abajo, cómo han ido subiendo, los problemas que se han ido encontrando, cómo los han solucionado, cómo los han solucionado. Hay, bueno, habla Charlotte, habla Carl Hester, Ingrid Klimke, hay ejemplos pues tanto de doma como de salto como de completo. Y la verdad que está muy muy bien. El siguiente libro del que os quiero hablar es Posture and Performance. Bueno, yo casi todos los libros que leo son en inglés, pero también os dejaré los links por abajo para que en Amazon los podáis comprar en español, también existen todos, excepto los de VHS de Inglaterra, que ahora os enseñaré, que esos solo están en inglés. Este es bastante interesante, os dejaré por aquí, bueno, de cada uno os dejaré un poco imágenes de cómo es por dentro, ¿vale? Te cuenta un poco pues cómo afectamos en la movilidad del caballo cuando hacemos pues algún ejercicio o cuando, por ejemplo, pues cuando galopa, como sé, como su balance, pues afecta a sus huesos, a sus músculos, etc. Entonces, bueno, la verdad que es bastante bastante interesante y aquí hay fotos como de todos los caballos, cómo los pintan con los músculos, etc. Y qué músculos pues utilizan más, depende de si colocan en una posición su cuello o si la noca va más arriba, más abajo, la posición del jinete, etc. La verdad que también está muy muy bien. Pasamos a uno de los clásicos, que es, bueno, 101 ejercicios para Doma Clásica y para entrenamiento pía-tierra. El Doma Clásica hace bastante tiempo que lo tengo. La verdad que hay ejercicios muy útiles, sobre todo en trabajos como de cesión, apoyo, para tenerlo mucho entre las piernas. Te da aquí muchos ejercicios que puedes ir combinando en la pista y que al final pues son más entretenidos que no. Línea central, cesión, línea central, apoyo. Plan vuelta, cesión, una mano vuelta, apoyo a la otra mano, un 8. Hay diferentes ejercicios y la verdad que está muy bien. Y la parte de ejercicios de pía-tierra lo cogí, bueno, cuando empecé a tener el potro. Entonces pues para empezar bastante Doma Básica. Entonces, bueno, o sea, lo que me encontré es que es bastante básico. Tiene ejercicios que son muy buenos, pero tiene otros que ya son muy básicos y el potro ya venía con estos superados. Pero la verdad que te da tips pues de, pues si le pones la mano y se asusta, de cómo solucionarlo. O si tienes que esquilarlo, pues qué posición es para que él esté más tranquilo, etc. Entonces también pues al final te da tips que también están muy bien. ¡Suscríbete al canal! Ahora os diré, bueno, mi libro favorito de todo el tiempo. La verdad que no a todo el mundo le servirá. Está en inglés y solo está en inglés, este sí. Y es más de la parte veterinaria. A mí yo siempre he adorado todo el tema veterinaria, bueno, toda la parte médica, todo esto me gusta mucho. Y la verdad que este libro es bastante tocho, pero me lo he leído entero. Y la verdad que se aprende mucho. Es The VHS Veterinary Manual. Creo que sale por unos 40 euros en Amazon. Y bueno, estos libros de VHS que tengo varios, que ahora os enseñaré, son las colecciones que utilizan las personas de Inglaterra para estudiar, pues para ser groom, o para ser, bueno, para ser mozo, o para, o sea, como un técnico. ¿Vale? Entonces yo tengo estos libros porque al final, pues en inglés, algo que me motive de leer, pues son caballos. Entonces me los cogí. Y este la verdad que es la parte de veterinaria y está súper bien explicado de una manera súper fácil. Y bueno, te cuenta un poco, también os dejaré, bueno, también os dejaré algunas imágenes del libro. Pero bueno, tienes aquí como muy bien explicado, pues cómo funciona, por ejemplo, el sistema circulatorio. Después tienes el sistema linfático y tienes todo. O sea, la verdad que para tener como un enfoque global del caballo, este es ideal. O sea, tampoco te da muchos tips de primeros auxilios, obviamente hay, pero es más para saber pues cómo funciona un caballo por dentro, cómo va su sistema digestivo, todas estas cosas. Y a mí, la verdad que este me apasionó. ¡Suscríbete al canal! La otra parte del IBHS, Complete Manual of Horse and Stable Management, de estos seguramente encontraréis muchos en español que serán parecidos, este también es bastante tocho, este no me lo he acabado, pero está mi futura lista de acabármelo, este es un poco lo básico, pues capas, alimentación, cómo hacer la cama, tipos de camas, tipos de cascos, bueno, lo viene a ser un poco todo en general, tag route, o sea, silla, montura, tipos de filetes, todo esto, a mí esto me sirvió porque he ido varias veces a Inglaterra a montar a caballo, entonces pues al final necesitas como mucho lenguaje así básico que utilizan ellos del día a día, en plan montura, brida, todo esto, y entonces pues estos libros me ayudaban mucho a poder estar al día con este vocabulario, entonces este también está muy muy bien. Vale, otro libro que extraigo, no es un libro en sí, pero la verdad que mucha gente por Instagram me ha pedido desde lo he sacado, donde lo he comprado y tal, y es un libro bastante útil, y es 2460 Dressage Test, vale, es un planner de reprises, básicamente, o sea, tú tienes una plantilla en muchas páginas, bueno, está todo lleno, y tú apuntas pues el nombre de la reprise, y apuntas todos los ejercicios, te puedes apuntar tips, tal, yo la verdad que, o sea, lo he utilizado bastante para mis reprises de, bueno, aquí tengo por ejemplo la preliminar 4 años, que es la que corría el año pasado Liberty, y ahora me empezaré a apuntar la de 5 años, porque ya hay que ponerlo a competir, y bueno, la verdad que está muy bien para memorizar, a mí que me gusta mucho el pinta y colorea, pues este libro es ideal y me encanta. Después, por otro lado, tenemos los de VHS, que estos son de la misma colección que los otros, y de estos, ahí creo que hasta, este es el Stage 1, ahí está el Stage 3, y bueno, básicamente, estos son los libros pues los mismos, con los que estudia la gente, pues para ser como un AVRS de aquí o un técnico de aquí, pues ahí en Inglaterra, entonces ahí tienen 3 stages y van utilizando diferentes libros, este es el primero, y bueno, aquí te viene un poco tema básico de caballos, en plan, pues las capas, los cascos, todas las cosas típicas que se tienen que saber, y hay los dos, ¿vale? que son, este es el de teoría, ¿vale? y este es el de práctica, la verdad que es chulo, porque al final, pues si te lees un poco la teoría, que este el Stage 1 es muy básico, de cómo poner una cabezada, cómo llevar de la mano el caballo, vendría a ser como un poco los galopes aquí un poco juntos, y después tienes la parte esta, que es el Workbook, ¿vale? que tú puedes, pues, hacer ejercicios, en plan, te hacen preguntas, y tú, pues tienes que responder, pues, ¿cómo se lleva un caballo de la mano? ¿qué se tiene que tener en cuenta? o, yo qué sé, tipos de nudos, ¿cómo se hacen? tipos de camas, y al final también, pues tienes las respuestas, para ver si lo has hecho bien o no lo has hecho bien, la verdad que este libro a mí me gustó también, porque al final, pues así, prácticas, prácticas inglés, prácticas, pues, todo un poco. ¡Gracias! 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 Y ahora os cuento el último libro que me he cogido, es Brain Drawing for Riders, también está en español, también os voy a dejar en la cajita, ¿vale? y este aún no lo he empezado, se lo vi a, bueno, una chica que se llama Elena de Instagram, también de Instagram, que lo tenía, le pregunté su opinión tal, me dijo que le gustaba bastante, ya está estudiando psicología, entonces, pues bueno, también para tener un poco la mente más abierta con el potro, o en los momentos en que estoy como muy frustrada de, jolín, pues no nos sale X ejercicio, pues cómo solventar todas estas cosas, y creo que esto pues me ayudará con, ahora sí un poco con mi entrenadora en plan trabajando el positive mind con el potro, en plan de podemos, entonces yo creo que, bueno, me empezaré a leerlo en breves, y ya os diré qué tal, pero pinta bastante, bastante bien. Por otro lado hay los míticos libros de los galopes, que el 7 no sé dónde lo tengo, lo tengo por ahí, pero hace tanto que no me los leo, que el 7 no sé dónde lo tengo, entonces tengo, bueno, del 1 al 4, y del 5 y el 6. Bueno, está muy bien, o sea, para las personas que empiecen en el mundo de la quitación, la verdad que son libros ideales, te enseñan las cosas básicas, importantes, después hay muchos de sobrecaballes y tal, pero esto realmente te enseñan lo básico, considero que hacer los exámenes de los galopes está muy bien, tener un conocimiento básico, al final tienes un animal que está a tu cargo, y tienes que ser responsable y tienes que saber cómo actuar en caso de, yo qué sé, pues de que se te asuste o algo, y este libro pues la verdad que te da los tips de siempre estate alerta con el caballo, maneras de atarlo, todas estas cosas que, pues la verdad, tendría que saberlo todo el mundo que está alrededor de los caballos. Así que para mí son buenos libros, o sea, siempre los tendré ahí en mi armario y si los tengo que consultar algún día, pues los consultaré. Mis primeros libros de quitación fueron estos, ¿vale? que, bueno, pues valían poquitos y con la paga que tenía, pues me podía comprar estos libros. La verdad que también son interesantes, son súper, súper cortitos, o sea, ya veis nada, tienen 30 páginas, ¿vale? Y tengo, bueno, pues de limpieza y aseo, anatomía del caballo, doma clásica, el lenguaje de los caballos, cómo crear un vínculo, cuidados de colas y crines, es una de mis cosas favoritas, trenzar y hacer, tener el caballo súper bien con las crines, entonces, pues este, mira, estuvo bien cuando estaba aprendiendo y ayudas para el entrenamiento. Esto es la verdad que está muy bien, o sea, también te dan poquita información, toda la información es útil, el que más me ha gustado, bueno, es el de anatomía, básicamente porque me gustan estas cosas, pero la verdad que son cortitos, son amenos para leer, así que yo los recomiendo a todo el mundo que quiera aprender un poco. Gracias por ver el video. Pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que os hayan gustado mucho los libros que tengo, como futuros libros que me quiero comprar, que están ya en mi lista guardados, en la lista de deseos de Amazon, están, bueno, el libro de Víctor Álvarez, la verdad que mucha gente me ha hablado, me tiro para atrás, bueno, el tema de que al menos, si leo, pues leo en inglés, intento leerlo todo en inglés, así pues al menos practico, pero todo el mundo habla muy bien de él, así que seguramente acabe cayendo dentro de poco. Y después también me interesa el libro de Ingrid Klimke, tiene un libro de trabajo con cabaletis para Doma, o sea, especializado como el trabajo de cabaletis para jinetes de Doma, y este es un trabajo que me gusta bastante, hay muchas veces que no acabo de saber cómo poner los cabaletis para trabajarlo mejor, para trabajarle el dorso, etc., si trabajarlo montado, no montado, distancia, no sé qué, y creo que este libro, pues la verdad que me va a ayudar bastante en poder aprender estas cosas y en poder implantarle más a menudo la rutina de cabaletis a Liberty, porque siempre intento buscar que tenga la rutina variada, entonces pues introducirle todo esto y saberlo hacerlo bien, bien, pues creo que será un punto favor para él. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente.